que en esta oportunidad nos va a estar acompañando María Ángeles Lesman y Sol Muñoz contándonos un poco sobre mitos en el uso o en la aplicación. Ya vamos a saber, de acuerdo a cómo nos comenten ellas, sobre fitosanitario. Así que bienvenidas y muchísimas gracias por ser parte también de este encuentro y acercarnos todo su conocimiento y su ejercicio diario. Hola, Pedro. Bueno, muchas gracias. Nos avisan si nos escuchan bien. Te escucha perfecto. Buenísimo. Estamos acá con Ángeles en el Centro Insignia, acá en Dresa Arroyos, invitado por ustedes por YPF. Así que agradecerles muchísimo la invitación y el espacio para poder charlar un poco de lo que vos mencionabas, lo que son los mitos de fitosanitarios. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a algunos mitos que hemos escuchado repetidamente. Y bueno, para sacar algunas inquietudes y algunas dudas. Así que gracias por el espacio. Cuando vos nos digas, si te parece, ya podemos empezar a compartir. Perfecto. Les parece? A ver si compartimos la presentación. Yo les confirmo cuando la veamos en pantalla. Perfecto. Ya estamos compartiendo. A ver, lo hacemos nuevamente. Vamos a probar, a ver. Ahí vimos recién. Perfecto. Y nos falta pantalla completa. Exacto. Ahí estamos activando. Ahí puede ser que tengo un pequeño delay, pero ahí estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, si les parece, entonces comenzamos. Como les comentábamos, yo soy Sol. Está conmigo Ángeles. Le decimos Angie. Nosotras pertenecemos a la Cámara de Sanidad Agropecuaria, CASAFE, que es una asociación de empresas. En esta asociación, por supuesto, está participando YPF. Y nosotras pertenecemos a un área que es el área de coordinación regional. Hacemos todo lo que es trabajo en territorio. Y entre las distintas tareas que tenemos, tenemos a cargo el programa de capacitaciones. Nosotros históricamente hemos capacitado en la temática de fitosanitarios, porque las compañías socias desarrollan y fabrican productos fitosanitarios. Y siempre abordamos mucho la temática del uso responsable, de todo lo que son las buenas prácticas agrícolas en el uso de estos productos. Y ya desde este año empezamos a trabajar en una capacitación un poco distinta, que lo que busca es brindar información a otro tipo de público. Tal vez nosotros, con el uso responsable de fitosanitarios, en general trabajamos con personas que producen, que aplican fitosanitarios, que asesoran y que están más vinculados al sector. Y con estos mitos, tal vez nos queremos acercar un poco más a las personas que consumen alimentos que pueden estar producidos con fitosanitarios. Entonces, hoy vamos a hacer una primera aproximación con este tiempito que nos está dedicando YPF y que tanto agradecemos. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar en esto de mito o verdad, la idea es poder incluso jugar un poco, divertirnos, salir un poco de esa quietud, que a veces desde el modo expositivo estamos acostumbrados. Y la idea es que ustedes se animen a jugar y empezarnos a preguntar, a ver, ¿será mito? ¿será verdad? La idea es que puedan escanear el código QR o entran a www.menti.com. Les va a pedir un código. En estos primeros dos mitos, el código va a ser 2148-0325. Y, en total, no nos dice quién responde cada cosa. De forma muy sincera, la idea es responder lo que nos parece. Y en esto de lo que les va a aparecer ahora, es el primer mito es, los fitosanitarios son peligrosos. Entonces, veamos, ¿será mito? ¿será verdad? ¿Todos los fitosanitarios son peligrosos? ¿Habrá algunos que sí, otros que no? Bien. Entonces, pensando en esto, los fitosanitarios como sustancias o mezcla de sustancias a lo largo de toda la cadena alimentaria para el control, para la destrucción, para la prevención de los daños que nos pueden causar las plagas, en verdad, son peligrosos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que sean peligrosos? Y te voy a decir, Sol, y a todos los que nos están escuchando en este momento, que para hablar de la peligrosidad de las sustancias, tenemos que remontarnos ya al siglo XV a Paracelso, que es el padre de la toxicología, que nos decían tres premisas importantes. La primera es que todas las sustancias son venenos. Todas. Ya vamos a ver todo un listado bien amplio de sustancias y, todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. Y la dosis diferencia un veneno a una medicina. Fíjense qué lindo, digamos, perspectiva, porque ahora que tenemos todo un listado amplio de sustancias, tenemos que decir, todas estas pueden presentar una peligrosidad, un potencial de causar daño. Y si empezamos de abajo hacia arriba, desde el Botox, que a veces para los tratamientos estéticos se utilizan, presenta una peligrosidad, una toxicidad. Fíjense un poquito más arriba, vamos al tabaco, al café, al chocolate, sustancias que en nuestra vida cotidiana estamos utilizando. Y si vemos bien arriba del listado, azúcar y agua. Sí, hasta el agua. Y tenemos una dosis que nos dicen, bueno, 90.000 miligramos por kilogramo de peso vivo genera una toxicidad en cuanto a la sustancia agua. Y para confirmar esto y no nos quedarnos solamente en la teoría, es que compartimos algunas noticias que no nos son tan gratas. Pero este año tuvimos casos de gente que consumió más agua de la que debía en un lapso muy corto de tiempo y se intoxicó con agua. Por recientemente en pandemia, donde el tratamiento referenciado era paracetamol, cuando hubo un consumo no medido de este medicamento, se presentaron casos de intoxicación, incluso con un medicamento. Entonces, recordando lo que nos dice Paracelso, todas las sustancias son venenos. La dosis nos va a diferenciar un medicamento de un veneno. Tenemos que decir que todos los fitosanitarios son peligrosos. Y esa peligrosidad que nosotros nombramos como toxicidad en los fitosanitarios, CENASA las puede clasificar en la toma de la Organización Mundial de la Salud la clasificación por banda. Y reconocemos las bandas toxicológicas rojas, amarillas, azules y verdes, que va a indicar a través de la dosis letal media la cantidad de miligramos por kilogramos de peso vivo que pueden generar esta afectación al organismo. Quizás un dato más alentador frente a este mito, que en este caso es una verdad, es que la evolución a través del tiempo en el uso de fitosanitarios por su clasificación toxicológica tiene una tendencia positiva a aquellas bandas toxicológicas menores, hacia un mayor uso de productos banda verde. Y eso es una buena noticia. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo que se viene haciendo con los aplicadores, con los asesores, con los productores, que van seleccionando cada vez más productos que tienen una banda toxicológica no inocua, pero menor. Y acá agregar una cosa que suele, no sé si las personas nos están escuchando, porque bueno, por ahí no nos permite la interacción, si están vinculadas al sector o no, pero suele haber un error conceptual respecto a lo que indica el color de las bandas. Las bandas indican la peligrosidad, la toxicidad para las personas, no para el ambiente, porque es muy reiterativo escuchar en, como decía Ángeles, personas que asesoran, producen, que la banda verde es más amigable para el ambiente. Y eso no es así. Las bandas indican la peligrosidad para las personas, para conocer cómo es el impacto en el ambiente de estos productos, hay que mirar las fichas de datos de seguridad, donde ahí sí se especifica cómo es la toxicidad, perdón, para peces, para aves, etcétera. Esto es muy importante. Entonces, un poco lo que decía Ángeles, cuando nosotros vemos la tendencia a que crezca la selección de productos de banda verde, estamos siendo más amigable con la exposición de las personas. ¿Está bien? Entonces, esa aclaración. Y, obviamente, esto está dentro de las buenas prácticas agrícolas, en el uso de los productos. Si tenemos para elegir un producto de control, banda verde o banda roja, y elijo la banda verde, esa es una buena práctica, porque estoy trabajando sobre una menor toxicidad. Importante también es que una vez que seleccione el producto sobre la toxicidad, no puedo hacer más nada. Sí puedo tomar todos los recaudos para disminuir la exposición, pero la buena práctica en cuanto a la toxicidad sería solamente seleccionar aquel producto que tenga una banda toxicológica menor. Avanzando un poquitito, algunos datos importantes que nos parecía lindo compartirles. Nosotros tenemos en Argentina un centro toxicológico, el TAS, que se encuentra en Rosario, Santa Fe, donde nos va dando los reportes de las consultas que vienen recibiendo. Es importante que entre el 2020 y el 2022, en cuanto a plaguicidas en sentido amplio, tanto fitosanitarios como domicianitarios, las consultas fueron en una proporción entre el 11 y el 17%, que quiere decir que el resto fue por medicamentos, por artículos de limpieza u otras sustancias no incluidas dentro de la definición de plaguicidas. Si nosotros ese 11 o 17% lo abrimos y lo clasificamos entre fitosanitarios y domisanitarios, que son los productos que usamos en nuestro hogar, vemos que el 62% se corresponde a consultas por productos del hogar, pero que hay un 38%, y esto no es menor, de consultas por fitosanitarios. Si avanzamos un poquito más y abrimos ese 38% de fitosanitarios y podemos clasificar entre domicis y fitosanitarios, vemos la causa de la consulta. Se pueden ser consultas por algún tipo de accidente y vemos que hay un 84% por productos del hogar y un 16% en los productos del sector agropecuario. Consultas por exposición intencional a los productos, donde tenemos un 83% en lo que es domicis sanitarios y un 17% en lo que es fitosanitarios. Por algún incidente laboral propiamente de los productores, de los aplicadores, de los asesores que están trabajando en el sector agropecuario, vemos que las consultas se refieren totalmente a lo que es fitosanitarios. Y luego en medioambiental ya tenemos una casi paridad, un 45% en lo que respecta a fitosanitarios y un 55% en domicis sanitarios. Esto es para tomar conciencia de que, bueno, tengo que elegir productos con menor banda toxicológica, pero tengo mucho para hacer con lo que es exposición. Y también para darles a conocer que hay un 0800, que el TASA tiene las 24 horas, y que responde a todas nuestras consultas. También lo que es interesante es poder observar que todo lo que tiene que ver con consultas accidentales o intencionales, es decir, una persona que deliberadamente busca intoxicarse, suelen darse en el ámbito del hogar, en el contexto de los domicis sanitarios. Y esto también es algo que es importante observar para cuidarnos. O sea, no significa que no tengamos que observar el trabajo de los fitosanitarios. Fíjense que, obviamente, lo que compete a accidentes más de tipo laboral tiene que ver con los fitosanitarios. Nosotros hay mucho como sector que tenemos que hacer, pero también hay mucho que podemos hacer desde casa. Entonces, esta información nos parece también crucial para que tomemos conciencia cada uno de nosotros de a qué estamos expuestos desde nuestro propio hogar. Excelente. Bueno, ¿les parece que seguimos con el segundo mito? Entonces, ya pudimos un poquito hablar de esto. Primero, sabemos que los fitosanitarios, como el resto de las sustancias, tienen propias una toxicidad, una peligrosidad, pero ahora viene esta consulta. ¿Los fitosanitarios son la única solución para el control de plagas? Quizás entendiendo la plaga como cualquier factor biótico que me afecta en la calidad y en la cantidad de mi cultivo. ¿Qué les parece? Si tal vez no están usando el menti para responderlo, por lo menos pueden respondérselos a ustedes mismos y van a ver qué sale. Y la realidad es que esto es un mito y tal vez, nuevamente, no conocemos el público que está del otro lado, pero si son del sector, algunos tal vez conocerán o les habrá sonado que existe lo que es el manejo integrado de plagas. Es decir, se utiliza todo el conocimiento disponible para el control y el manejo de las adversidades que pueden estar afectando nuestro cultivo, nuestro rendimiento, etcétera. Ahora, cuando hablamos de este manejo integrado, justamente integrado, integrar distintas prácticas, distintas estrategias, estamos hablando de, por ejemplo, el control cultural que puede tener que ver con la selección de un determinado cultivar, híbrido, rotación de cultivos, distancias entre hileras de sembrado, un montón de decisiones que podemos tomar incluso previo a la aparición de la plaga. Es decir, podemos observar ciertas condiciones predisponentes, conocer en qué momento se da el pico de la plaga, todo eso hace a la estrategia integral que me permite hacer un manejo mucho más eficiente y sustentable. Después tenemos el control mecánico que puede estar dado por un raleo, puede estar dado por una poda, todo tiene que ver con un manejo que hago mecánico, justamente, más bien físico. Conocerán que hace mucho tiempo y hoy, bueno, no es una práctica recomendada, existía la labranza como la práctica mecánica madre, ¿no? Después tenemos lo que es el control biológico, esto es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados dentro del manejo integrado de plagas a escuchar lo que es el monitoreo, es decir, en general, la plaga no aparece de un día para el otro, ya empiezan a haber indicadores, podemos ver distintos estadios de la plaga, todo eso es lo que se conoce como monitoreo y ya hace un tiempo que se están escuchando las recomendaciones de que además de monitorear la plaga hay que monitorear los que pueden ser posibles controladores biológicos, que pueden ser aliados de ese control poblacional de la adversidad que yo luego quiero controlar. Entonces, eso es muy importante, es muy interesante empezar a observar y estos aliados, estos controladores biológicos naturales también aparecen en función de algunas condiciones predisponentes. Así como está la plaga, está también el controlador biológico. Entonces, esto es algo que nos desafía a prestar mucha más atención a la plaga. el sistema de forma integral. Y bueno, por supuesto, tenemos, una vez que hemos cubierto todas estas otras decisiones, estas estrategias, obviamente tenemos el control con fitosanitarios, que siempre hay que trabajarlos en función de los umbrales que estén disponibles, es decir, cuando la plaga se encuentra en una frecuencia, en una cantidad determinada que justifica la aplicación del fitosanitario. Entonces, fíjense que yo lo estoy nombrando todo rápido porque estamos haciendo un repaso muy somero de recomendaciones, pero todo esto requiere mucho trabajo y dedicación. Y bueno, vamos a mostrarles un brevísimo video para poder profundizar en esto. un brevísimo video. ¡Gracias! y bueno, lo interesante del video es reforzar esto de que los fitosanitarios de que los fitosanitarios no son solo agroquímicos, los productos fitosanitarios son una gama mucho más amplia de oferta de productos que tiene que ver con productos que son de origen natural, biológico, derivado de organismos vivos y los famosos agroquímicos. Entonces, tenemos toda una paleta para seleccionar y también poder seguir rotando los fitosanitarios que usamos para el control una vez que ya hemos definido que es necesario utilizarlo. Después, más adelante de la presentación vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de biológico que está creciendo muchísimo en los últimos años. Pero bueno, ahora, si les parece, seguimos, seguimos, seguimos y la propuesta es que vuelvan a escanear un código UR y se vienen las próximas dos mitos o verdades, ¿sí? Entonces, pueden escanear el código o pueden entrar a la página del Menti y poner el código 74933215. Y si no, como les mencionábamos, pueden pensar la respuesta y ver cómo compartirla con el chat. También, también. Bien. ¿Qué van a encontrar en esto, en este código? Esto que veníamos hablando de los fitosanitarios, de los distintos tipos de fitosanitarios, dicen, los alimentos de producción orgánica son más nutritivos que los de producción convencional. ¿Será un mito? ¿Será una verdad? ¿Qué les parece? Bien, les damos unos segundos para que puedan responderlo. Y lo que sabemos hasta hoy es que esto es un mito. Entonces, nosotros estuvimos investigando un poco de bibliografía, de hecho, ahí van a observar la fuente de dos trabajos que son una revisión de otros trabajos. Y lo que sabemos hasta hoy es que los resultados muestran una alta variabilidad en los datos y que de haber diferencias son muy pequeñas. O sea, la diferencia que han encontrado en la nutrición de los alimentos que se producen por un sistema convencional o orgánico son demasiado dispares, diferencias muy pequeñas que no permiten llegar a resultados concluyentes. En general, lo que se observa en toda esta revisión de trabajos es que lo que fallan en controlar son las condiciones ambientales y las condiciones en las que se produce el cultivo que terminan afectando el desarrollo de la planta, su rendimiento y la calidad de la cosecha. Con lo cual es muy difícil poder equiparar y comparar de manera de adjudicarle las diferencias únicamente al tipo de tratamiento fitosanitario que se le da. Y además es necesario considerar otros factores y variales que son las que pueden estar también afectando el contenido de nutrientes en los alimentos. De estos trabajos los invitamos también a revisarlos. Hay un tomate que es un trabajo que es específicamente sobre tomate que hace una revisión de unos 49 trabajos y las conclusiones son exactamente las mismas. Y también justo el tomate es muy interesante porque hace dos años creo aproximadamente. Bueno, ustedes saben que el tomate es una de las verduras más consumidas en Argentina, tiene un valor hasta cultural muy importante. Entonces, surgió un cuestionamiento sobre que había una afectación al sabor y a la calidad del tomate por su tipo de producción. Entonces, desde Cazafe impulsamos una campaña que se llama La verdad del tomate en donde lo que intentamos es acercar conocimientos sobre cuáles son las verdaderas variables que afectan el sabor y la calidad de un tomate. Entonces, ahí tenemos cosas un poco como las que conversábamos más antes sobre el manisco integrado de plagas que tienen que ver con el cultivar, con el tiempo que estuvo en planta previo a la cosecha, por la distancia. Ustedes saben que nosotros en invierno a veces conseguimos, yo estoy hablando de la región pampeana, pero en general conseguimos el tomate, pero es un tomate que se produce en una contrastación que tiene que viajar muchos kilómetros para poder llegar a nuestro mercado, con lo cual es un tomate que hay que cosechar un poquito antes de la planta y eso también afecta a los azúcares que se encuentran en el alimento, lo cual afecta al sabor, ahora eso no significa que sea el fitosanitario quien está produciendo un determinado efecto en su sabor y calidad. Entonces, hay un montón de estas variables que yo les estoy mencionando que sí afectan y que se conocen, un poco retomando la última conclusión de que cuáles son los factores y variables que afectan el contenido de nutrientes y bueno, yo les estoy agregando el tema del sabor. Así que esto por lo que se conoce hasta el día de hoy es un mito y también los invitamos a investigar y esto me parece muy importante sobre la estacionalidad que tienen algunos productos. Muy bien, fantástico. Seguimos, avanzamos un poquitito más. Vamos, a avanzar. Segundo mito o verdad, los fitosanitarios contaminan los alimentos. Acá los quiero ver, a ver qué piensan, ¿sí? Contaminan, no contaminan, yo puedo ver afectada mi salud cuando estoy consumiendo alimentos tratados con fitosanitarios. y yo voy leyendo sus respuestas en la compu, pero vamos avanzando y esto en verdad es un fito. Los fitosanitarios no contaminan los alimentos. Avancemos un poquito en esto. Uno cuando aplica un fitosanitario está ingresando a un ecosistema que es dinámico, una sustancia o una mezcla de sustancias que dependiendo de las características físico-químicas de las moléculas, pero además de las condiciones ambientales del espacio donde lo aplicó, el destino y la dinámica van a ser distintos. Entonces, en un fitosanitario puede parecer que empieza a transportarse, es decir, que ese fitosanitario se va a movilizar dentro del mismo compartimento ambiental o puede transferirse, puede empezar a cambiar el compartimento ambiental en el que se encuentra o puede transformarse. Y en esa transformación hay procesos de metabolización, de biodegradación, de fotólisis, de reducción química que empiezan a operar en esa dinámica que se genera entre el vegetal y la sustancia fitosanitaria. Luego de la aplicación pueden aparecer residuos en el órgano que consumimos, comestible, pero el hecho de que aparezca un residuo nada me está indicando de la inocuidad o no del alimento o de la seguridad de este alimento. Porque cuando nosotros definimos un residuo decimos es una sustancia o un metabolito intermedio o un producto de transformación que aparecen en la parte del alimento comestible, pero cuando hablamos de inocuidad decimos que son todas esas sustancias o las medidas que yo tengo que tomar para que las sustancias del alimento tanto en la producción como en el transporte, en el almacenamiento y hasta la manipulación final y consumo no me ocasiona un daño en mi salud y tenemos que incluir tanto los factores físicos, químicos y biológicos. Entonces pensando en esto de los residuos y la dinámica en el ambiente de los fitosanitarios cuando hablamos de estos residuos es importante tener presente un embudo que nos va a ir definiendo los niveles de seguridad con los que se está operando y que se norman a nivel nacional e internacional para cuidar a los consumidores finales. Y en esto del embudo vos, Sol, nos vamos conversando porque yo cuando empiezo no paro de hablar. quizás un indicador muy importante si es la dosis máxima de una sustancia que puede aparecer en un alimento pero que no me ocasiona un efecto visible en mi salud. Y para determinar este parámetro se hacen ensayos y evaluaciones en laboratorios a través de animales. Es importante de este indicador que tiene un margen de seguridad de un 100. ¿Por qué? Porque hacemos un 10 por la variabilidad que puede haber entre distintas especies y lo multiplicamos y lo ponderamos por un 10 que es la variabilidad en la misma especie. Muy por debajo de este parámetro ya encontramos un indicador toxicológico de seguridad. Esto es importante que es el IDA. Ese IDA significa ingesta diaria admisible. ¿Sí? Es la cantidad de sustancia que yo a lo largo de toda mi vida puedo consumir y no me va a generar un daño en mi salud. Miren que es importante este parámetro. Y si avanzamos incluso un poquitito más estoy volviendo para atrás perdón porque doy el mouse ahí está por debajo de herida pero muy por debajo encontramos un término que quizás sí conocemos que es el límite máximo del residuo y que el códex alimentario lo define como la cantidad de sustancias máximas que legalmente comercialmente se permite en la producción digamos en cada uno de los cultivos y en esto nos da cuenta de que estamos haciendo bien y que no estamos haciendo tan bien en el campo porque en verdad este límite máximo de residuo es un alcahuete de las buenas prácticas. Cuando yo hago una producción cumpliendo todas las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas nunca voy a superar el límite máximo de residuo cuando yo empiezo a tener algunas fallas es porque algo mal en campo estoy haciendo esto es así al cual de hecho les queremos mostrar como disparador una nota que salió y ahí hay bueno Angie es de Santa Fe ella es coordinadora de la zona litoral está está acompañándonos en la región pampeana en esta oportunidad y entonces nos traía una nota que surgió de la sal y ahí nos va a contar un poco qué es esto a sal es una institución provincial en Santa Fe es la agencia de seguridad alimentaria y tiene este poder policía de poder intervenir incluso en los mercados concentradores de frutas y verduras toman muestras entonces hace poco salió una noticia que dice que la sal empezó a ver algunas irregularidades y hay un 30% de estas frutas y verduras que estaban en el mercado al abasto que empezaron a detectar tanto fungicidas como insecticidas que superaban los límites permitidos digamos de este listado de límites que se publican estaban por encima ¿por qué puede ser que estén por encima? y hay dos puntos principales en este caso en esto de las buenas prácticas no se respetaron los tiempos de carencia quiere decir el tiempo entre la última aplicación y la cosecha del fruto para desluegos o comercialización esto es importante respetar este tiempo porque en estos procesos y dinámicas de degradación metabolización tiene que ser en el vegetal no puede ser ya cosechado el fruto y otra posible causa podría ser ¿cuál? un desvío de uso yo estoy utilizando un producto que no está permitido en un cultivo entonces aparece en este muestreo entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros en esto de pensar en los residuos quizás en estas preguntas que nos hacemos ¿estamos seguros cuando consumimos un alimento? y desde nuestro sector productivo la respuesta es muy sencilla y volvemos para atrás entonces en este punto porque por supuesto que no corresponde que los alimentos tengan residuos por encima del límite establecido legalmente pero ese límite es un límite legal de comercialización no es un límite que establece la seguridad de los residuos en la salud de las personas y eso lo vemos acá el valor que en realidad nos protege es la ingesta diaria admisible es este valor que explicó Ángeles que explicó un poco muy por arriba no hace falta entender todo esto pero a partir de un parámetro esto está en rojo pero nosotros acá ya estamos cubiertos esto tiene varios factores de seguridad intra interespecies llegamos a unida y además luego tenemos todo un rango de seguridad que está determinado por el límite máximo de residuos entonces que los alimentos tengan excedidos los residuos no significa que yo voy a tener una afectación a la salud lo que significa es que no corresponde la comercialización de ese producto ahora no depende de nosotros saber si estamos excedidos no acá hay responsabilidades que están compartidas una por supuesto de las personas que están produciendo el alimento de poder cumplir con las buenas prácticas agrícolas porque los límites máximos de residuos se establecen a partir de las recomendaciones de buenas prácticas de la etiqueta de los productos y por otro lado la fiscalización que es un poco lo que pasó con la noticia que les traíamos de la sal la sal hace un monitoreo en el mercado concentrador un muestreo hace los análisis y si exceden los límites establecidos por ley se sacan de la comercialización pero eso no significa que tengamos que pedirle a todo el mundo que no se vayan al médico porque están adquiriendo algo que les va a ser mal no necesariamente porque tenemos un gran margen de seguridad y estamos protegidos por la ingesta diaria admisible entonces nosotros lo que podemos hacer es seguir concientizando sobre la importancia de respetar las buenas prácticas porque si respetamos las buenas prácticas respetamos los límites y estamos comercializando bajo la ley y además le damos tranquilidad a los consumidores que si bien están protegidos a nadie le gusta ver la noticia de que se hizo monitoreo en el mercado concentrador y encontraron límites por fuera de lo establecido pero esto es para traer un poco de tranquilidad respecto a si vamos a estar intoxicados por residuos o no y la respuesta es no eso es un mito creo que esta es la parte más importante que hay que entender que el límite máximo de residuo es un parámetro comercial legal de comercialización y que estamos súper protegidos con lo cual podemos comer frutas y verduras que además es una de las recomendaciones de la salud de la FAO sobre alimentación saludable tienen que comer cinco porciones por día ya comieron la primera hora en el desayuno exacto bien vamos ya casi terminando pero nos queda un mito más los bioinsumos son menos eficaces que quizás los productos de síntesis química y acá recordemos la definición de fitosanitarios que vimos en el video fitosanitarios tenemos muchos los famosos agroquímicos los productos que son de origen natural y los bioinsumos los productos biológicos que también han atravesado un fuerte mito de son menos eficaces y yo uno quiere incorporarnos en la rotación o al bioinsumo no porque es menos eficaz bueno ¿es cierto esto que es menos eficaz? mira Soyrsa la verdad es que es un mito no son menos eficaces los bioinsumos y como definimos quizás fitosanitarios en sentido amplio quizás nos pareció oportuno poder definir qué es un bioinsumo y cuando estamos hablando de un bioinsumo estamos hablando de un microorganismo o no una bacteria o un virus pero también puede ser un macroorganismo un ácaro un insecto benéfico o extractos de plantas o incluso los compuestos derivados de estos organismos que los voy a utilizar tanto para el sector agropecuario pero también lo puedo utilizar para la agroindustria que también se está utilizando para la agroenergía también entonces tienen un amplio abanico de usos y que existen distintos tipos de bioinsumos quizás los más conocidos fueron los primeros que aparecieron a nivel país son los biofertilizantes los inoculantes los fijadores de nitrógeno los solubilizadores de fósforos los promotores de crecimientos pero también tenemos un gran abanico de bioinsumos pero más orientado a lo que es los fitoestimulantes aquellos que ayudan a la planta a poder responder mejor a un estrés biótico o abiótico entonces en este grupo encontramos aminoácidos ácidos múmicos enzimas que están ayudando a la planta en esto y también lo que son fitoestimuladores y cuando hablamos de fitoestimuladores tenemos que pensar en un gran combo de hormonas hormonas incluso de origen vegetal que lo que pueden hacer es inhibir o ayudar en el crecimiento del vegetal también tenemos un grupo de bioinsumos que son los biocontroladores bioinsecticidas biofungicidas y que quizás con menos desarrollo pero pensamos que a futuro íbamos a tener bioherbicidas y también un último grupo de bioinsumos que tenemos son aquellos que me ayudan a trabajar en el ambiente a mejorar las condiciones ya haciendo una prevención de contaminación una bioprofilaxis o arreglando quizás prácticas que afectaron el ambiente a través de una bioremediación y a nivel país tenemos ya un relevamiento importante de 15 en verdad 27 productos que son biocontroladores pero 653 ya biofertilizantes y esta industria sigue creciendo todas las empresas que constituyen casas que ya un 80% de las empresas tienen al menos un producto biológico y en poquitos años en menos de 5 años que quiere decir que tiene un desarrollo grande y que todos estamos comprometidos a seguir haciendo crecer esta parte o esta rama de los fitosanitarios en cuanto a la eficacia que era lo que nos convocaba hoy y que en este momento queríamos hablar en verdad los bioinsumos son tan eficaces como los insumos de síntesis química pero son diferentes estamos operando sobre seres vivos son específicos por lo tanto yo tengo que darle las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo e incluso hablando de esto de manejo integrado de plagas darle todas las condiciones para que y la planificación lo suficientemente amplia para que puedan actuar de forma clara y controlada y acá sumó algo respecto a lo que decía que estamos trabajando con organismos vivos acá es importante al igual que los agroquímicos que está la recomendación saber a quién estamos comprando dónde lo vamos a almacenar cuáles van a ser las condiciones de guardado hasta que lo utilicemos si estamos siguiendo las indicaciones de la etiqueta fíjense que de alguna manera tal vez uno buscaba acá darle un poquito más de prestarle un poquito más de atención a los insumos porque son organismos vivos pero las recomendaciones son las mismas para todos los fitosanitarios tenemos que saber a quién estamos comprando a ver si es un producto que está en condiciones que no ha falsificado el número de cenaza el número de registro de cenaza que estuvo almacenado en condiciones en las condiciones correctas qué almacenamiento le voy a dar yo después bueno todo esto se maximiza en el tema de bioinsumos pero las recomendaciones son siempre las mismas incluso cuando hablamos de bioinsumos no tenemos que cegarnos en esto de trabajar de forma integrada en los distintos sistemas y modalidades productivas podemos intercalar un bioinsumo un producto de síntesis química incluso muchos productos de síntesis química lo que hacen es potenciar el accionar del bioinsumo así que la idea es poder combinarlos de forma estratégica y poder mejorar nuestra producción y ahora sí ya contrarreloj ya sabemos Pedro que venimos contrarreloj el último es si somos no hay problema no hay problema está muy interesante lo que nos están contando así que unos minutos más seguramente lo vamos a aprovechar gracias gracias acá la idea es preguntarnos y repreguntarnos somos parte del cambio desde el rol que cumplimos desde el rol de educadores de asesores de consumidores si somos parte del cambio y debemos ser parte del cambio si es nuestra responsabilidad es nuestro llamado a la acción incluso ser parte del cambio comunicar nuestro cambio si ser responsables con las personas con el ambiente y con la seguridad alimentaria y acá me traje a Mafalda para ayudarnos a terminar en estos primeros cinco mitos que no van a ser los últimos la idea es seguir retroalimentando estos mitos que nos pueden ayudar por el chat aquellos mitos o dichos que ustedes le resuenan y que quieren quizás que empecemos a abordar y Mafalda nos dice señores no es cuestión de romper estructuras sino de saber qué hacer con los pedazos si no es solamente romper todo y cambiar todo lo anterior sino que empezar a tomar con criterios decisiones acertadas así que la invitación es esta contar con la información de fuentes fidelignas formar nuestro propio criterio armar grupos de intercambio hoy tenemos todas las tecnologías a disposición estamos a disposición desde CASAFE para escucharlos para retroalimentarnos para desaprender y volver a aprender también así que nos encantaría escucharlos bien y por último para que sigan trabajando no trabajemos solamente nosotras les pedimos una pequeña encuesta son breves comentarios para mejorar esto esto es una una nueva perspectiva que queremos darles a las charlas a las comunicaciones a través de los mitos a través de nuevos temas y nos gustaría que nos digan qué opinan y qué piensan así que bueno de nuestra parte agradecerles el espacio nuevamente y como decía Angie estamos a disposición y cualquier otra duda bienvenidas también las preguntas si no las sabemos la vamos a estudiar y la vamos a abordar en una próxima presentación así que gracias y gracias Pedro a vos por nuevamente la convocatoria y la moderación ¡Gracias! ¡Gracias!